Laura Pérez Cisneros es quien tiene toda la información y la historia de esto que está pues llenando los titulares a nivel internacional, particularmente en Asia, de lo que sucede en la política en Corea del Sur. Los colores del mundo Muy buenos días, bienvenidos a Los colores del mundo. ¿Cómo estás mi querido Jaime? Pues hoy te voy a contar una historia de una mujer que imagínate que toda tu vida has estado en el poder y toda tu vida has estado, pásale por acá, así lo que usted diga, mira, no bueno que no le den ni el aire, está la lluvia, por favor, la señorita, el paraguas, X. Y de repente tómala, o sea, de repente tómala, te rebata en el poder. Yo creo que eso es lo peor porque digo, al final, pues nosotros que somos seres humanos comunes y corrientes, pues bueno, que tengas un poquito menos, un poquito más, pues ahí la vas llevando, ¿no? Pero una mujer como Park Heung-ye, que llegó a ser la primera presidenta y sobre todo en la época ya democrática de Corea del Sur, pues hace unas horas prácticamente mi Jaime ya fue finalmente destituida del cargo. Pero te voy a contar la historia de ella porque al final tiene una historia interesante y sobre todo de cómo no solamente ella, sino sus padres, pues estuvieron de alguna forma en el poder. Ella es hija de un dictador que estuvo desde 1961 hasta 1900, de los 70, vamos, de los 74, no, 79, perdón, Park Chung-hee, perdóname, es que estos nombres nosotros acá de este lado de Occidente no estamos tan acostumbrados. Él fue presidente de Corea del Sur y fue un dictador que al final en los derechos humanos le daban idéntico. Para él no existía eso. Pero ella creció en un palacio al final y creció por 18 años en los que su padre fue dictador, pues en esta cuestión de que todo era bonito, de que todo era cuidado para ella. Pero resulta que un día hay un atentado que era en contra de su padre, que esto fue en el año de 1974, y cuál, matan a la madre de esta niña Park Chung-hee. Imagínate el dolor de que su madre murió víctima de un atentado. Pasan unos años y el jefe de seguridad, un jefe de seguridad del ejército, un general del ejército, tómala y mata al dictador, así, y de paso a todos los guardaespaldas, así como película de acción, mi Jaime. Bueno, pues después de esto pasan unos años. Y esta mujer, que actualmente tiene 65 años, pues al final ha sido una mujer tan solitaria, porque a pesar de los lujos y de las comodidades, pues nunca tuvo ni siquiera un muñeco, no tuvo ni siquiera un novio, no tuvo nada, ella al finalmente dice que ella está casada con su propio país, que es Corea del Sur, y que sus, vamos, los habitantes de Corea son sus hijos, son su familia. Entonces ella ahora, de repente le ha sido arrebatado el poder, porque ella, bueno, primero fue diputada, entró a la política, cuando lógicamente matan a su madre, Park Hyun-yee, pues estuvo como primera dama y llevaba todas las funciones como primera dama. En una ocasión ella también sufrió un atentado en la cara, le hicieron unas heridas con un cuchillo, y pues sí, fue realmente, ya sabes, el hospital y en la cara, imagínate cómo estuvo esta situación. Pero bueno, finalmente, esta mujer, Park Hyun-yee, llega al poder en el 2013 como la primera presidenta mujer, porque imagínate en un país como Corea del Sur, que eso ya es un gran logro, como una presidenta demócrata, de alguna manera, de lo que era ya una democracia abierta en esa nación, y de repente, una de sus mejores amigas, pues Diego, aquí ya soy de aquí, ¿no? Hizo sus negocios por millones de dólares y cometió fraudes, y esto la llevó a que ella, al final de cuentas, por negligencia y por fraude y corrupción, le quitaran el poder de tener todo esta mujer de 65 años, que pues es conocida como una princesa, de alguna manera, aunque no exista una monarquía en Corea del Sur, pues ahora es esta princesa solitaria que se ha quedado sin poder, huérfana, de padre, de madre, con una historia en que tus padres han sido asesinados y sin poder. ¿Sabes lo que es eso? Y hablando de poder, bueno, en cosas un poquito, ya sabes que a mí, ya sabes que a mí me encanta de repente este tipo de informaciones. Pues fíjate que Ivanka Trump, tú recuerdas que es más una tienda departamental aquí en México, pues dijo que ya no iba a vender su ropa de Ivanka Trump porque las ventas eran bajísimas. Lo mismo muchas tiendas departamentales también en Estados Unidos. Pues resulta que por internet a la reinita las ventas le han subido un 346%. ¿Qué tal, eh? Tómala. Mucha gente, pues ahora compra sus bolsos, vestidos, zapatos que van como de 100, 200 dólares más o menos. Es un, el precio en el que van los productos Ivanka Trump, que pues es una de las mujeres más poderosas de Estados Unidos, hablando de poder. Pero bueno, que tengan un excelente mañana. Muy buenos días. Los colores del mundo. Gracias, Laura. Muy interesante, sin duda, muy interesante lo que está viviendo.